Música Escucha esto Yo de ti me enamoré, aquella la primera vez Me di cuenta que eres tú, la mujer que yo soñé Si un día me falta tu amor, tristeza habrá en mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor, por otro amor Música Llévame contigo, llévame en tu corazón 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 Llévame contigo, pero siempre en tu corazón Llévame contigo, llévame en tu corazón Si yo de ti me enamoré, aquella la primera vez Me di cuenta que eres tú, la mujer que yo soñé Si un día me falta tu amor, tristeza abre mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor, por otro amor Llévame contigo, llévame tu corazón 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 Llévame contigo, llévame contigo, llévame tu corazón Llévame contigo, llévame tu corazón